Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Juvio Torres Mujica, somos de México y en esta ocasión estaremos participando en el discurso de México. No, no I don't want to waste what's left No, no we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!